Cuando dentro de algunos años miremos hacia atrás esta historia, nos vamos a dar cuenta que parece ser una obra de un guión de una película que ha sido coreografiada desde el principio. Se las voy a relatar de lo más reciente al principio. El intento de reelección inconstitucional del presidente de la república. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir su solicitud de candidatura inconstitucional. La supuesta resolución de la supuesta sala de lo constitucional avalando esa reelección inconstitucional. El gane del partido Nuevas Ideas de una mayoría calificada en la asamblea legislativa a partir del primero de mayo del 2021, que permitió a esa nueva asamblea en su primer día destituir inconstitucionalmente a los legítimos magistrados de la sala de lo constitucional. Y ese mismo día también inconstitucionalmente instalar a cinco nuevos magistrados propietarios y cinco suplentes que le respondían a los intereses y a los deseos del actual presidente de la república y dictador de El Salvador. Antes de eso, un pacto ilegal con las pandillas, que como parte de ese pacto fue que el partido Nuevas Ideas obtuvo esa mayoría calificada del 2021. Es una cadena que comienza con el pacto con las pandillas, termina en el intento de reelección inconstitucional del presidente, pero en medio está otra cosa que no he mencionado todavía, el régimen de excepción. producto de un supuesto de una supuesta ruptura de ese pacto en marzo del 2022 a través de la captura de líderes pandilleros que se habían ido a reunir en un vehículo oficial con motorista del gobierno, con funcionarios del gobierno y que después de esa reunión algo falló, algo salió mal supuestamente y fueron capturados y en represalia los pandilleros desataron una ola de asesinatos que en tres días asesinaron a 87 salvadoreños inocentes. Ese incidente, provocado por el mismo gobierno, da lugar inmediatamente a que el presidente le ordena a la asamblea legislativa comenzar un régimen de excepción donde se le han violado las garantías constitucionales a miles y miles de salvadoreños inocentes, sí se le han capturado miles y miles de pandilleros. De eso no hay duda. Pero qué casualidad que de los más de 225 prisioneros bajo el régimen de excepción que han muerto en la cárcel sin siquiera haber tenido la oportunidad de demostrar su inocencia dándole vuelta a la presunción de inocencia, debería ser el Estado el que tenga que probar la culpabilidad pero no, ahora ellos sin siquiera haber tenido la oportunidad de probar su inocencia de las 225 personas que han fallecido bajo custodia y responsabilidad del Estado más del 90% están entre esos 20.000 salvadoreños inocentes que han estado presos en las cárceles de Bukele. En el penal de Izalco donde fui ayer, el fin de semana, solo entre viernes y domingo murieron cuatro reclusos incluyendo tres de ellos de corta edad, de menos de 25 años de edad. Uno de ellos iba a ser liberado el día siguiente y ahí está, ahora ya muerto. Ese pacto con las pandillas llevó al régimen de excepción y que ha llevado a esa gran popularidad lo único, el único logro que aduce el gobierno es la seguridad que tiene la gente y su única propuesta, su único instrumento para querer reelegirse es esa seguridad y la acusación falsa de que si otro candidato gana la presidencia o si pierden diputados que nosotros vamos a sacar de la cárcel a personas que no deberían salir. Déjenme ser claro, nosotros no vamos a sacar de la cárcel a ningún criminal, a ningún pandillero, el único que ha sacado de la cárcel a líderes pandilleros y que los protege de extradición a los Estados Unidos. Son 11 que están solicitados por extradición, incluyendo el CRUC, que lo soltó un funcionario de gobierno que todavía es funcionario de gobierno. ¿Por qué no lo han quitado? El único que ha pactado con las pandillas, soltado criminales y rechazado a extraditarlos es el presidente Bukele. Nosotros no vamos a sacar de la cárcel a ningún pandillero, pero sí vamos a iniciar procesos para revisar los casos individuales de todas esas personas de los que no había ningún indicio y no ha habido ningún indicio en más de un año de detención de que tienen relación con las pandillas para que puedan reintegrarse a sus familias, para que su expediente pueda ser borrado, para que ellos puedan tener un trabajo, pues si con un antecedente penal no van a tener acceso a trabajo. El gran daño que se le ha hecho a ellos para ahora y el futuro de pedirles disculpas y asumir la responsabilidad del Estado por esas violaciones a los derechos humanos. Todo eso viene del pacto ilegal del gobierno de Bukele con las pandillas. Entonces la relación directa entre el pacto con las pandillas, el intento de reelección inconstitucional del presidente, ahí está y está detallada en la carta.